Música Amigos de Interfaz estamos a punto de volvernos libres y locos con estos grandes, grandes genios Iba a decir locos, pero ya todos lo saben Estamos nada más y nada menos que con el gran silencio Camaradas ¿Qué tal? ¿Qué les parece Tizayuca? Estamos ahorita en la Feria Regional ¿Qué les parece el lugar? Siempre ha estado muy hermoso, la verdad Bueno, acá nos aventó ahora un buen tour Anduvo por todos lados ahí Y la verdad pues es genial, es maravilloso Nos recuerda mucho, pues también a nuestro rancho Allá había Santiago, toda la onda allá de Nuevo León También, todos los lugares que son así hermosos Con sus decoraciones y todo Siempre se lleva a uno en la mente, en el corazón La verdad le quiero mandar un abrazo muy grande a toda la gente de Tizayuca Que siempre ha apoyado al gran silencio Muchas gracias Ya 30 años de sentir la pura sabrosura ¿Qué experiencia les deja todo esto? Uff, pues imagínate 30 años, un montón de experiencias Más buenas que malas, eso es lo chido Eso es lo bueno Pero pues aquí estamos bien contentos Y sobre todo de que a pesar de que son 30 años Nos seguimos sintiendo como una banda nueva Nos seguimos sorprendiendo de los escenarios, del público De los lugares a los que visitamos Siguen estando vigentes Sí, bien contentos La verdad es que estamos en una etapa bien bien chida del gran silencio ¿Qué va a esperar o qué debe esperar la gente de Tizayuca ahorita en el concierto? Pues nada, que vamos a estrenar nuevo material del nuevo disco Audiofilia subliminal dub del gran silencio Va a ponerse chido porque es la primera vez que vamos a tocar estos temas Entonces estamos de estreno el día de hoy Y Tizayuca va a ser el primer lugar que escuche en vivo estos temas Y pues nerviosos de cierto modo Pero contentos de que sea aquí, la verdad No, pues nosotros honrados Porque la verdad pues sentir al gran silencio La potencia que tienen Y todavía estrenar material aquí Eso es lo más chido Bueno, pues la verdad Muchas gracias a todos ustedes Les llamo los mejores arriba del escenario Y pues vamos a sentir La gran sobresura de todos ustedes Muchas gracias No, a ti también, gracias Muchas gracias Que les va muy bien Un saludo fuerte También gente hermosa de Tizayuca